Música Buenas, buenas, buenas muchachos, ¿cómo están? ¿todo bien? Espero que estén bien, eh Hoy les voy a mostrar mi colección de Game Boy y Game Boy Color, ok No es una colección muy grande, pero por lo menos algo tengo, eh Vamos ahí, vamos a mostrar ese videazo, vamos Y bueno, vamos a empezar mostrando las dos consolas que tengo Ok, esta que le hice el stand, si, de la Game Boy, tengo esta Game Boy Color Acuérdense que a esta ya la habíamos, la habíamos modificado, si Que ahora la vamos a modificar también y vamos a ver si pedimos otra carcasa, viste, afuera Y vamos a ver si la hacemos, si, si la tuneamos más que nada Tengo esta Game Boy Color y tengo otra más que esta me la hice en una cajita, estas custom Ok, vamos a abrir acá, eh, tengo otra amarilla Ok, y la amarilla esta que está, 10 de 10 Miren lo que está, está espectacular, no tiene la tapita, así que vamos a conseguir la tapita Para que quede 10 de 10, o capaz que la hago, viste, con la impresora 3 Bueno, estas son las únicas dos Game Boy que tengo Ok, esta es la de batalla y esta sería como la de exposición Vamos, vamos a dejarla por acá Si Vamos con los juegos El único juego de Game Boy Color que tengo es este Del Mario Golf Si, el lindo jueguito Esta A mi me gustó, a mi me gustó Tienes que pensar mucho, viste, con donde poner la pelotita y todo lo demás Esta, muy bueno, es el único juego que tengo de Game Boy Color Ok Después tengo Truchos Si Las que son copias, repro Tengo, vamos a empezar con este Si, que dice acá, Beach Volley Ven como es, cuando son truchos dicen Game arriba Y este, lo escribí atrás y es el Kunio Kun Dodgeball Ahora voy a dejar un videito Kunio Kun Dodgeball El Kunio Kun, se acuerdan del igual, 3 de Family Bueno Pero En Quemados serían En los quemados Acá tenemos uno Vamos con El Pokémon Cristal Ok Miren el Pokémon Cristal Dice Game Totalmente trucho Eh Tenemos el Turo Race Wars También Game Truchito Espectacular, eh Espectacular Y después tenemos esta joya Que es trucho, sería multijuego también Ok Voy a apretar el botón Acá, esto es un botón No sé si se ve Tiki, tiki Y te va cambiando los juegos Tiene el Gremlins 2 Tiene el Contra Tiene el Robocop Tiene el Mickey Mouse Tiene las Tortugas Ninja Tiene el Hokuto no Ken Tiene el Doble Dragon Con, eh Después tiene también Creo que el 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 No me acuerdo Como que el carajo se llama Pero es de aviones Así que Está muy bueno este Está muy bueno Y es así Multijuego trucho Si Estos serían Los cinco Truchitos que tengo Y ahora vamos con los originales Vamos con los originales Acá tenemos Dos originales Que le digo Ok El primero es el Box Bunny Ok, lindo jueguito Después tenemos El Box Bunny 2 Más de lo mismo Que el otro, ¿no? Después tenemos El Legendario Tetris Si tenés Game Boy Tenés que tener un Tetris Olvidate Legendario Tetris Después tenemos también El Tetris DX Que está Bueno también este Está muy bueno, eh Es carcasa negra Este Está, está Está piola Es original Después tenemos este Que se llama Sirair Entretenido juego Entretenido Lo he visto Por precios Bastante elevados A este Después tenemos El Super RC Pro Am Juegazo Mal El F1 Razer Está espectacular Este también Y después vienen Como sería Yo diría Las joyas que tengo, ¿no? El Terminator 2 ¿Se acuerdan del Terminator de pistola? Bueno Ese es el mismo Pero para la Espectacular El Gremlin 2 Que está Buenísimo Después El Gradius Interestelar Asalt Que es un juegazo Lástima el label Acá como lo tengo Pero más o menos Están cuidaditos El Misty Morphin Power Rangers De Mugi Es un juegazo este, eh Es un juegazo, boludo Me acuerdo que lo encontré En un lugar Tuve que viajar Como media hora Para ir a buscarlo Muy bueno Una de las joyas también Es el Battle Es un juegazo también Es muy similar Al de Family Está muy bueno Y el último que tengo Es el Pokémon Azul Esta es la versión española Esta es la versión española O sea, se juega en castellano Y por qué lo compré en castellano Sí Porque Tengo el Pokémon Stadium Sí Versión PAL Que viene en castellano también Y para eso Para poder jugar Al Pokémon Stadium Necesitamos Este asesorio Ok Que va acá atrás Ya vamos a jugarlo Ya vamos a jugarlo Entre un poco Va acá atrás Y va puesto En el Joystick también Ok Estos son los periféricos Que tengo Este sería el combazo Y También Tengo Un periférico Que me regaló Nuestro Amado Y querido Y hermosísimo El Tío Barbas Que fue La Super Game Boy Ok La Super Game Boy Se ponía Y se pone más que nada El cassette Acá atrás Y se lo pone a jugar Ok En la Super Nintendo Así que Vamos a jugar Uno de estos días Va a haber un directo Donde yo voy a jugar Con la Super Game Boy Y este Con este cartuchazo Que nos regaló Más o menos Hace como un año El Tío Y nunca lo pudimos jugar Por falta de tiempo O porque Nos colgamos Así que nada Bueno Espero que les haya gustado Mi colección De la Game Boy Vamos a ver Si jugamos un rato En estos días Si En directo Así podemos ver Como le damos A la Game Boy Con Este cartuchito Si Gracias al Tío Barbas Y vamos a jugar Un par de juegos De estos Seguramente Lo que vamos a jugar Un poquito más Va a ser El Pokémon Ok Porque Quiero jugar También Hacerle Esas 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 fusiones Que tenían antes De jugarlo Con el Pokémon Estadion Ok Así que Vamos a ver Que onda Así que Gracias totales Muchachos Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si es así Dejen like Y suscríbanse Guachos Que me encanta Como ver Ese número Subir de suscriptores Así que Nada más que decirles Gracias totales Y espero que este video Te haya gustado Y recuerden que Si este video te gustó El próximo Te va a encantar Chau 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 Este video ha sido patrocinado Por nuestros miembros del canal Así que Gracias totales Muchachones Por confiar en GoGames Chau 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 ch